de crear conciencia. Presidente, ¿pero este tipo de discursos no también trabará todos estos acuerdos legislativos? No, es que las cosas hay que llamarlas por su nombre, ya basta de hipocresía, de acuerdos en oscurito, en las élites, en los restaurantes de lujo, y que la gente no sepa cuando se trata del bienestar del pueblo, cuando son decisiones que pueden afectar a todos, al pueblo y a la nación.